Ecos de la última fecha del torneo colombiano, infortunadamente no son futbolísticos sino de orden legal. Hoy el árbitro Hernando Buitrago le dijo a Noticias Uno que entablará denuncia penal contra el técnico del Boyacá Chico Alberto Gamero por injuria y calumnia. Mauricio. Germán Buitrago, quien además de ser árbitro FIFA es abogado, denunció que recibió amenazas, después del partido en el que Cúcuta clasificó gracias a una pena máxima sancionada por él. La gran polémica de juego Cúcuta-Boyacá Chico surgió por dos acciones. Una está a mano a favor del local, que el juez Hernando Buitrago sancionó fuera del área. Y la otra está a jugada de Elvis Berlaza sobre Diego Peralta, en la que dio penalti y la eliminación del conjunto boyacense. Hoy me robó, fue un atraco lo que me hizo este señor. Hoy le tengo que decir, es un criminal del árbitro. El árbitro FIFA comenzará acciones legales en contra del técnico del Boyacá Chico Alberto Gamero. Instaurar una denuncia por injuria y incalumnia. Eso sí, el señor Gamero tendrá que comprobar hasta qué punto soy delincuente o qué punto no soy delincuente en los estados judiciales. Además, Hernando Buitrago se defendió por su desempeño en el partido. Tengo la conciencia tranquila, junto a mis compañeros, de que hicimos el mejor trabajo posible y actuamos conforme a la ley. Después de lo sucedido en el Estadio General Santander, teme por su vida. A la fecha, después del partido ayer en Cúcuta, he recibido dos amenazas de muerte. Esta semana el juez central y presidente de la Asociación de Árbitros de Bogotá pasará su informe de lo sucedido a la comisión arbitral y denunció que no quiere que ocurra una tragedia. Acá se va a matar un árbitro en Colombia.